Hola chicos, bienvenidos de Ubicin de nuevo, vamos a empezar el capítulo 13 en dificultad pesadilla y cogiendo todos los seleccionables. ¿Quién es el capítulo 13? Un misterio, que estemos vivos, después de volar por los aires con un autobús. Voy a ver primero si hay algo, luego voy a por el coleccionable. Aquí hay balas de escopeta. Bueno, una bala. Aquí he visto alguna caja. No hay nada. Ahí es todo. Es que hay otra caja. Ojalá, que era con el otro joystick. Vale, aquí nos hemos dejado una caja. No debe ser rompible. A ver si me suelta algo. Lo siguiente será una bomba, así que no le voy a dar más. Y por aquí tenemos la primera identificación. Yo esta no la vi, la primera vez que lo jugué. Vamos a coger un periódico. Voy a probar suerte en alguna caja fuerte. Todo destruido. No puedo seguir saltando a oscuras. Bueno, ha sido un pasto de las llamas. Ha pasado un tiempo desde su última visita. Ya está. Vamos a ver si podemos mejorar algo. Cuatro mil y pico, nada. Vamos a ver si podemos coger algo de munición. A mí no me acuerdo la última vez que visité las cajas fuertes. Mirad, los japoneses. Me hubiera venido bien en su momento. Dos pegadoras. Y vale, vamos a probar suerte ahora con balas de frango tirador. Primero grabamos. No vaya a salir algo que no queremos, como cura. No nos hace falta una medicina. Claro que con dos golpes morimos. Vamos a probar suerte en las cajas. A ver si no es la munición de escopeta o de frango tirador. Me valdría cualquiera de las dos. O alguna granada. Ah, bueno, mira. Esto me vale. 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 caución, porque ahora irá otra caja más vamos a ver que nos sale ahora, ya por lo menos tenemos munición de magnum ya lo he intentado varias veces, siempre me sale gel y cura, o solo gel, así que tampoco tengo esperanza en encontrar algo pues mira esto sí, ¿ves? esto sí que sí vale he tenido suerte justo ahora que he estado grabando vamos a ponernos que aumente el tiempo de que dure la cegadera y lo siguiente son 15.000 1.500 esta 3.000 este lo estoy empezando a usar vamos a ver vamos a ver las reservas solo puedo llevar 6 no, debe ser así ¿cuántos puedo llevar? ojo, ya tengo 6 a ver es que eso lo tengo que ver desde fuera 6 de 0 6 de 1 o sea que a ver cuánto pone la pistola 15 solo puedo llevar 6 putas balas o sí, porque ya he conseguido 6 vanco tirador vanco tirador vanco tirador bueno, luego estamos en el lema de las granadas los virotes de agonía o munición de magnum otra vez no sé qué voy a necesitar más vamos a esperarnos y me caben 2 balas más hemos dicho, ¿no? de de mal no 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 Bueno, y nos vamos porque no tengo más llaves Así que nos tenemos que conformar con lo que tenemos Encontremos un modo de bajar Por aquí ¿Eso es ácido? Vamos a necesitar eléctricas Un momento, compro una Todavía nos queda un rato para la primera llave Dios ¿Qué ha podido causar esta catástrofe? ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Sí, pero mira cómo está colocado Si llegamos hasta allí igual podemos usarlo para cruzar Vamos a centrarnos en salir de aquí Pues por aquí yo sé No, no te arriesgues Espera Hay otro sitio por el que bajar Te veo en el piso de abajo Mierda Primero Kidman, ahora Nuestro amigo de Keeper Solo puede ser él Por el sonido Pues no podemos ser vistos Más nos vale Vale, y por aquí ha dejado un cepo Vale, ahora va a haber un tío por aquí Le dejaremos que nos vea Porque no sé si habéis visto que hay una trampa abajo Y de paso la utilizamos y nos ahorramos balas Ahora nos acercamos y le quemamos Vale, está el Rubik Yo les llamo los Rubiks Vamos a poner la eléctrica Yo prefiero matarlos a todos a la vez Vamos a lanzar una botella Ya verás cómo Vienen todos como ratas Vale, ahí hay de ahí uno ¿Y el resto? Se supone que tienen que haber venido todos Esos de que Rubik Sea más lento Hay uno Por aquí Mierda Lo que hacen todos aquí Meones Un regalito ¡No! No! 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 Voy a dar la vuelta. Hay otro más. Hay otro más. No sé dónde pollas está. Anda, cuello. Es que cuanto haga ruido, va a venir a por mí. A ver si hay una botella o algo. No sé si hay una botella. Y una botella. Ah, bueno. Si viene. No de lo que venga. Cuidado. Si no. Disparo en la mina. Nos vamos a pasar de matarle. Nos vamos. Espera que haya caído abajo. Esta vez. Es que antes se ha quedado arriba. Disparo y se ha quedado arriba la llave. Sí. Lo he intentado y no... Y no ha podido hacer nada. Una vez que se queda arriba... Mala suerte. Pero así ha sido antes. Esperemos que esta vez... ... esté abajo. No. Bueno, deberían de estar otra. Ya tengo uno. Ya tengo uno. Ah, ya nos ha visto. Ah, ya nos ha visto. Cabrón. Es la luz, eh. Se mira la luz y se ha mosqueado. Ahí vamos. Tener cuidado que hay una trampa aquí. En el suelo. Ahora tenemos que esperar a que se vaya. Y cogemos la llave. Debería estar justo donde está él. La llave. La llave. Esta vez sí. Esta vez sí. Anda. Anda, hay aquí arriba. Ya. Bien. Vale, es por aquí. Bien. Guardado automático. Es una buena noticia. ¿Estás ahí? Ahí estamos hacia el parque. Vale, ahora vamos al psiquiátrico. Sí, antes... pero antes teníamos un regalito. Aquí está nuestro regalo. Vale, ahora tenemos que agujer un cartel de Sebuska. No, no, por ahí no. No. ¿Qué es Joseph? ¿Todavía no lo has averiguado? Ama atormentar a los demás. Tiene que demostrar que él es el que manda. Suelta el anzuelo y deja a su víctima trastornada. Sus trampas profanas. Cuando me pasó a mí, mis ojos se abrieron. Pude verlo, pero ya era muy tarde. Tenía que saberlo. Debía conocer la verdad. Y eso hice. Detective Castellanos. Señorita, dígame. Me estoy volviendo loco. Para sobrevivir, uno debería plantearse en quién confiar. Nuestro amigo Joseph ha desaparecido. No he regresado a casa. Crimson. Piódico no hay. Encima de la mesa, tampoco. Ay, no nos deja guardar. Ah, sí, sí nos deja. Cuánto dinero... Mira, ya podemos poner... Cegadora o inmovilizadora. Inmovilizador o cegador. Difícil decisión, eh. O armas. 12.000. Excelente. Es decir... ¡No! Creo que lo mejor es esperar para saber qué voy a necesitar más luego, si el cegador o el inmovilizador. Creo que el inmovilizador es más importante, por los jefes con los que me quedan, sí, sí me lo dije, más importante, me quedan unos cuantos jefes. Cadencia de tiro, mira, 2000. Prefiero esperar a tener 3000 y mejorar la cadencia de tiro o la precisión. Vamos a ver si encontramos munición, ahora vamos a grabar primero. Bueno, volvemos al lío. No lo había visto antes. Vale, ya tenemos cerca la siguiente llave. Vamos a tener cuidado que hay un cepo justo detrás de la puerta. Ya la llave la tenemos ahí arriba, es lo que sobresale. Estatua esta, no disparéis todavía. Vamos a acercar al zombie que hay allí. Van a salir dos, uno por esta puerta y otro por la siguiente. Así que en cuanto lo disparemos, corremos hacia donde está el primer zombie, al que vamos a disparar. Y desde ahí ya disparamos a las minas que correspondan. Corremos. Bien. Vale, la mina la podemos desactivar. El otro no nos ha dejado nada. Ha desaparecido por completo. Me imagino a donde va la otra puerta, así que vamos a desactivarla también. Ahora, vamos a por la llave. Y el mapa lo tenemos aquí dentro. Aquí hay nada. Al otro lado parece que sí. Esta es la otra habitación. Y aquí no veo nada más. Pues supongo que será por aquí. Tampoco cogemos nada. Aquí también había algo. Ah, ya lo he cogido. Creo que he cogido a algún virote. Lo vamos a tope de frellas. Vamos a bajar. Vamos a bajar. aquí debería haber otra llave ah no, la cogemos luego entonces será luego como no me lo sé por orden me lo sé desordenado, sé que luego más tarde podemos coger aquí una estatua vale, aquí sí que hay una llave aquí sí la llave está justa ahora va a haber estatuas de estas que que llevan pinchos en los pies así que no los puede tocar ninguna aquí está ahora dónde era a ver dónde era aquí bueno, vale ostras por lo que veo tenía que haberse ido para adelante no no joder joder me cago en la leche porque tiene que lanzar fuego eso hay otra trampa además ahí a ver mierda 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 otra rampa joder joder no se me puedo mover de aquí ¿por dónde hay coño será? ¿por dónde coño será? por aquí yo tampoco me da que la voy a palmar ah vale que esto mierda joder joder es que esta zona es jodida ¿por qué? Ostras, ahora nos enfrentamos a este Tú otra vez Mierda Que no ve una mierda Mierda Vamos Es una buena forma de conseguir Mierda Esto no se abre Es que todavía no lo hemos conseguido Aquí no hay mierdas de esas Ay, que está aquí, no lo he visto No hay mierda ¿Cuándo se va a abrir la salida? No hay mierda Bueno, no me ha dado Nada Todavía nada Nada, la pegadora no creo que la ganada Sin munición No se abre eso ya o qué No hay mierda Joder No sé cómo será para pasarse eso. Si no te pueden tocar. De vida nada, ¿no? Vale, aquí, aquí está. Voy a buscar a Kidman. ¿Cuánto más de Franco? Puede haber sacado alguna granada. Vamos a reponer los estos. De momento. Vale, ya está. Voy a comprar, ah no, si ya había allí en el psiquiátrico arpones normales. Supongo que está bien. ¿Qué busca? ¿Esto se abre? No. Mira qué mala suerte. Ah, no. Son cereillas. Creo que era una granada. Bueno, por ahí hemos venido. Bueno, ya podemos estar tranquilos que no hay más coleccionables durante el capítulo. Vamos a ver lo que queda. Ah, bueno, es que no quedaba casi nada. Pues nada, como siempre os digo, hasta la próxima partida y seguimos en el próximo vídeo, el capítulo 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!